¿Cómo JAR comprende que era necesario liberar a Cuba, lograr la verdadera independencia de Cuba? ¿Y cómo se une enseguida, cuando entendió que el camino era el trazado por Fidel, a lo que sería entonces el movimiento 26 de julio, y forma parte de esa dirección nacional del movimiento 26 de julio, y es también protagonista de las acciones del 30 de noviembre en Santiago, y sufre presidio, prisión, y luego a lo que se ha hecho referencia su labor ya al triunfo de la revolución, como ministro de Educación, luego ministro de Cultura, como uno de nuestros dirigentes del Partido Comunista de Cuba también, de una altura ética trascendental, porque en JAR hay una ética. Él mismo lo decía, nuestra lucha comenzó por una cuestión moral, por ser justos, porque aprendió de su familia también, que es muy importante, yo creo, el seno familiar en el que JAR está su padre magistrado, un hombre del derecho, de la justicia, y cómo JAR aprende también el valor de la justicia, y lo que para él y su generación, esa generación del centenario, esa generación vanguardia, de la vanguardia revolucionaria cubana, entendieron que había que combatir la injusticia, que además JAR es un hombre de derechos, y estaba consciente de que la historia de la humanidad ha sido una historia en la que los hombres han luchado por pan y por derechos, por la libertad, por la igualdad, por el decoro, por el honor y por la dignidad. Es bueno que hoy esté con nosotros, en una tarde como esta, de homenaje profundo y sentido a un hombre como JAR, que tengamos a dos luchadores, a dos patriotas importantes, a dos hombres también que son ejemplos. Uno es uno de nuestros cinco héroes, Fernando González. Y a su lado tenemos a un baluarte de la resistencia heroica, que es Oscar López Rivera. Gracias. 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 Yo creo que Hart, que el doctor Hart puede sentirse feliz, contento, orgulloso de que Cuba sigue siendo un faro de lucha, de que Cuba sigue iluminando a nuestra humanidad de que Cuba sigue firme, resistiendo, de que Cuba sigue siendo solidaria de que esa vocación humanista y de justicia social no va a morir y de que pese a todas las dificultades, pese a todos los obstáculos vamos a estar en la primera línea del combate, vamos a estar en esa vanguardia revolucionaria por Cuba, por la humanidad, por nuestros pueblos que hoy padecen y sufren de la agresión imperialista pero tenemos que hacerlo con cultura, con pensamiento, con ideología con las armas de la verdad y las ideas tenemos que hacerlo de esa manera, porque ya lo decía Hart donde no esté la cultura está el camino a la barbarie y eso también lo aprendimos de Hart y eso también tenemos que transmitirlo y saber transmitirlo sobre todo a las nuevas generaciones yo creo que para los jóvenes cubanos, los jóvenes revolucionarios visitar a Hart, leerlo, redescubrir su pensamiento es una necesidad, porque en él hay una constante invitación al diálogo porque nos conduce sin permitirnos ser conducidos porque nos hace ver lo que somos, seres pensantes porque además estamos ante un hombre digno que pensó por sí, que trabajó con sus propias manos y que mostró siempre un carácter entero a lo largo de su vida de su fecunda, intensa, heroica vida por eso es que todo el cariño a Hart el recuerdo a Hart y de Hart presente en cada momento en cada momento, en cada acción, en cada obra en la creación que tiene que seguir siendo heroica del socialismo cubano en la creación que tiene que seguir siendo heroica y que tiene que seguir siendo martiana, fidelista y con más fuerza aún tiene que vencer y superar cualquier desvarío tiene que superar y yo creo que es un mensaje ético también que Hart nos está dando a cada uno en lo individual que logremos superar lo común de la naturaleza humana para realmente como lo pedía el Che y del quejar es también un seguidor y es un ejemplo de ese hombre nuevo que tanta falta nos hace hoy desde lo espiritual desde la subjetividad desde la condición humana desde lo más hondo del pensamiento y la acción revolucionaria creo que Hart como Fidel como Martí estuvo siempre donde lo llamó el deber porque tenía en sí mismo esa idea de que el verdadero hombre no mira de qué lado se vive mejor sino de qué lado está el deber y nos hubiera dicho hoy como un día escribió José Martí si de algo servía antes de ahora ya no me acuerdo lo que quiero es servir más gloria eterna a Armando Hart gracias 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 Gracias.